Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, muy brevemente reconocer que la explicación que dio mi compañero diputado Toledo, con relación a la historia de Quintana Roo, lo dice todo. Y este asunto corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverlo conforme a derecho, y lo que resulte legalmente procedente sobre este tema, seguramente será en beneficio de los quintanarruenses. Entonces, la controversia limítrofe no debe ser motivo de confrontación entre dos estados vecinos, entre dos estados hermanos, con muchos más puntos de unión que de divergencia. Evidentemente, no queremos más Salomones Azar. Es un posicionamiento personal, a título personal del gobernador del estado de Campeche. Aquí en Quintana Roo, se le han abierto las puertas a campechanos, a yucatecos. Han venido a trabajar, han venido a formar parte del desarrollo de nuestro estado, tanto en la zona norte como en la zona sur. Bienvenidos todos, siempre y cuando pensemos que Quintana Roo es un territorio que vale la pena defender y que es un territorio que le abre las puertas a todas las personas que vienen y que han venido de diferentes partes. Por lo tanto, apoyamos la postura del diputado Toledo. Muchas gracias.